Buenos amigos, y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a tratar el tema de la química del agua sobre todo en este caso ver cómo podemos tener cierta información sobre sus propiedades a la hora de utilizarla para nuestro proyecto de acuariofilia también este canal es más específico de acuario plantado, por lo tanto va a llevar ese enfoque el vídeo y ¿qué es la química del agua? pues básicamente sabemos que es H2O pero también va a ser en este caso de este vídeo como digo todos aquellos compuestos químicos que la integran y que al final van a ser responsables de sus propiedades físico-químicas como vamos a ir viendo con un caso real que yo os voy a compartir para que os sirva de referencia a la hora de vosotros enfrentaros a los análisis de vuestras aguas, saber cómo interpretarlas y cómo sacar el mayor partido para vuestro proyecto de acuario plantado en este caso por otro lado también no conviene olvidar que una cosa es la química del agua y otra cosa a veces se puede mezclar a veces no pero es la química del abonado, es decir el abonado, la química del agua es todo aquello que nos proporciona el agua y el abonado suele ser aquello que el agua no tiene y lo proporcionamos para complementar todos los elementos necesarios para el correcto desarrollo y metabolismo en nuestras plantas en los acuarios plantados como estamos diciendo también hay una tercera excepción que suelen ser complementos de sales o incluso para reducir o modificar parámetros pero bueno eso ya es más complicado y vamos a quedarnos hoy un poco más con esto que ya creerme que es bastante denso bien pues como hemos dicho vamos a un caso real como es aquí el agua de mi ciudad la que yo utilizo para mis acuarios y si no recuerdo mal era windows al R ahí está grabar pantalla pues como veis aquí tengo la página principal de aguas de albacete te vienes aquí tu agua, control de calidad y aquí abajo en este caso me sale análisis de calidad de aguas esto imagino que en cada ciudad o en cada sitio tendréis algo parecido eso ya pues os tocaría a vosotros buscarlo para encontrar esta información que creerme es muy útil yo como veis aquí aguas de albacete y veis tengo un informe informe que voy a poner en grande para verlo mejor y como veis el informe en este caso es de 27 de enero vale esto es conveniente ir actualizando lo de vez en cuando porque evidentemente como lo hemos dicho al principio con la estacionaria del agua pues todo esto va a ir cambiando conforme cambien las estaciones las precipitaciones la lluvia etcétera etcétera vamos a empezar por la parte de abajo y aquí como veis lo hago más grande todavía como veis y me vengo aquí un poquito entonces parámetros importantes conductividad que es la conductividad pues va a ser la capacidad de conducir la corriente del agua esto realmente en el agua plantado pues de primeras así tiene poca importancia pero el primer parámetro importante que tenemos aquí es el pH el pH es la concentración de hidrógeno y sabemos que es 752 pues para entendernos este estudio vamos a decir que es 7 y medio que moden normalmente lo que modula el pH suele ser el carbonato es decir el KH que tenemos en el acuario cuanto más KH más pH vamos a tener y en el acuario plantado lo que hacemos normalmente sabéis que metemos CO2 y con eso modulamos el pH vamos a asumir que en unas condiciones normales la parte o concentración de CO2 es un ppm una parte por medio o menos de eso inclusive y sí que de alguna manera podemos hacer una cierta correlación entre el pH y el KH no es lineal no es directa pero bueno si yo ahora mismo sé que vemos aquí carbonatos pero bueno esto lo vemos después que yo tengo un KH de 5 en mi agua y tengo un pH de 7 y medio si por ejemplo el siguiente análisis yo veo que el pH de 7 con 4 pues puedo empezar a sospechar que tengo menos KH es decir menos carbonatos esta vez o si el pH por ejemplo imaginaos que fuera de 8 es que han subido muchísimo el KH los carbonatos pues tendría que modular el CO2 que yo habito mis acuarios plantados en este caso siguiente parámetro como veis aquí calcio dureza total y magnesio estos tres son los que nos van a dar en la dureza total como dice esto que es el GH el GH contiene el KH y otras cosas como veis 285 carbonato cálcico en miligramos litros partes por millón este calcio de aquí normalmente viene de disociación por este calcio de aquí también es decir podríamos asumir que va todo combinado y el magnesio sí que forma parte también de la dureza total del agua entonces si os dais cuenta 285 más 25 esto da 310 yo en enero cuando me di esta agua con el medio de TDS me daba 309 para que veáis que se aproxima muchísimo y ahora sí mido que lo medio de entrada de este vídeo me estaba dando 303 es decir ha llovido mucho ha nevado se llega a las aguas pues ha bajado un poquito al final por eso tiene todo esto importancia pero para que veáis dónde sale la dureza total y esto además es lo que nos va a decir lo dura que es el agua en este caso con 310 TDS puede ser un agua para mí al menos es moderadamente dura estoy ahí al criterio de cada uno yo mis acuarios lo que sí hago es diluyó y utilizo entre 200 250 TDS es más bien con 250 ahora mismo para mantener un caché de 4 es decir sé que tengo un caché de 5 pues utilizo un 20% de agua de osmosis para bajar a caché 4 pero esto va cambiando conforme cambia el año también decir que si tú por ejemplo quieres montar un acuario de cíclidos y no quieres usar otras cosas pues si tienes agua muy blanda tendrás que usar productos para subir la dureza y si tú tienes por ejemplo un agua con una dureza o extremadamente dura de 800 TDS pues quizás sea más propicio de ese tipo de acuario por contra si tienes un agua muy dura pues a lo mejor no puedes tener un acuario hemazónico si no tienes un acuario de osmosis o no quieres tener un acuario de osmosis para que veáis la importancia de saber el análisis del agua que tenemos en casa antes de empezar muchas veces su proyecto de acuariofilia el siguiente elemento a analizar aquí como vais a ver es el TOC que es esto del TOC pues así no parece nada pero si lo leemos al revés es carbónico orgánico total esto para que lo tengamos de manera fácil porque este vídeo es muy complejo y vamos a decir es aquella capacidad o materia que tiene el agua en descomposición de con formas de carbonos es decir imaginados los lechos de los ríos en descomposición de hojas que son cosas que pasan muy parecidamente en nuestros acuarios y por así entenderlo todo esto al final en descomposición en acuario sano nos va a acabar dando forma de carbono y CO2 para que lo tengamos como digo una forma fácil va a ser esa materia orgánica o abonado gratuito que nos podemos encontrar y va a ser bueno como digo para proyectos de acuario plantado ojo para otro tipo de proyecto que no sean acuarios plantados que vayan a consumir todo esto seguramente puede llegar a ser un problema según la cantidad es decir en este caso 3 ppm no es prácticamente nada ya os lo digo yo siguiente elemento a considerar el cloro libre y el cloro combinado el cloro como veis libre este es el que se suele y si dejamos el agua reposar 24 horas que es lo que hago yo con la mezcla de agua 2mosis Gp4 80% agua de difo 20% agua 2mosis para este caso en concreto para este día en concreto porque ya digo esto va cambiando con el año y el cloro combinado pues suele ser que se puede quedar sobre el cloro hay mucho mito sobre todo el tipo de proyecto también un proyecto de golfis no un proyecto de cíclidos no pero en el acuario plantado el cloro en muy pequeña cantidad esa es la diferencia es necesario porque es necesario para el metabolismo de las plantas como factor que actúa y lo que suele pasar que añadimos muy poquito las plantas rápidamente lo quitan lo reservan y luego lo movilizan cuando lo necesitan para su metabolismo evidentemente decir que es bueno no es decir echar cloro al chorro del agua del grifo es decir que saber que se necesitan los acuerdos plantados y de hecho si os fijáis en las etiquetas de muchos de los botes de abono que tenéis en vuestras casas los que los utilicéis fijaros y veréis cómo pone que alguno de ellos contienen cloro cosas llamativas pero en cantidad extra o mínimas asumiendo que el agua no tiene nada la siguiente parte a la que voy a pasar como veis aquí pues ya una parte más general amonio como hemos dicho ppm miligramos litros 0.15 normalmente imaginar que vamos a hacer un cambio de agua de un tercio del acuario pues un tercio ya no es 0.15 ppm de amonio sino que sería 0.05 como además yo en mi caso uso un 80 por 120 sería menos de 0.04 ppm en un acuario sanos como los míos plantados naturales eso no es nada no es un problema pero imaginaros que tenéis un ppm podría ser un problema hierro menos de 10 pero cuidado microgramos es decir no partes por millón sino que esto sería partes por millón 0.001 ppm es decir prácticamente no es nada para los acuarios plantados y normalmente tenemos que editar más en el tema de abonado cobre si hay que tener mucho cuidado sobre todo para no pasarse en este caso es asumible yo no tengo ningún problema en mis acuarios pero si tú vas a hacer por ejemplo un gambario de caridinas no se te ocurre usar agua de grifo menos esta o para eso están los equipos de osmosis en este caso como veis plomo pues muy poquito cromo aluminio más elementos microelementos y aquí vamos por ejemplo los cloruros parte de estos cloruros también sale de los que hemos visto antes del tema de los cloros y nitratos y nitritos como veis menos de 0.5 ppm es el de nitrato pues en un acuario plantado como digo no es mucho pero si hubiera un poquito más se puede tener por ejemplo en consideración a la hora del abonado si tú ves que tienes punto verde en tu acuario mides mides y no entiendes donde sale ese exceso de nitrato es que quizás a la hora de abonar tienes que abonar un poquito menos de nitrato para compensar esto que ya estás agitando aquí de hecho yo soy de un pueblo de Albacete de mi familia y ahí el acuífalo está contaminado por nitratos y os digo que si te haces un test te da 10 ppm eso sí es un verdadero problema a la hora de tener un acuario plantado si no lo consideras esa corrección para los abonos porque te va a dar un punto verde que va a ser montada o sea es para verlo como veis nitritos y sulfatos los sulfatos igualmente muchos abonos también lo contienen si ve la etiqueta yo por ejemplo el que yo preparo para mí para el 500 litros que lo hacemos exclusivamente pues no tienen sulfatos ni tampoco tiene cloro porque como veis el agua ya aporta esos microelementos pero muchas veces se usa también el sulfato en el abonado del sulfato de potasio el potasio ya de partida a mí no me gusta mucho pero encima empezamos a meter sulfatos el agua también tiene muchísimo sulfato este SO4 sí que lo pueden reducir cierto tipo de bacterias y si se produce un problema de circulación de agua podemos llegar a tener problemas de nerviosis y de generar ciertos desequilibrios en el potencial alrededor del acuario esto ya digo es más complejo pero bueno por lo menos que vaya sonando y que sepáis posibles potenciales problemas como identificarlos y por lo demás pues como veis bacterias etcétera etcétera pero bueno esto es un interpretación un análisis rápido y básico de lo que es la química del agua que tenemos en cada uno en nuestra casa evidentemente para vosotros va a ser diferente al mío pero que creo que os puede servir de ayuda y como veis podéis tener mucha información muchas veces sin ni siquiera llegar a hacer un test sencillamente teniendo esto en consideración y como un análisis rápido informativo para conocer la química del agua y sobre todo también para elegir muchas veces el tipo de proyecto que vais a realizar en casa así que dicho esto espero que os haya gustado este vídeo sea informativo o sea útil si es así ya sabéis dejar vuestro me gusta vuestro comentario compartidlo ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse a este canal pero sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar en el tema del acuario plantado y como hoy comprender un poquito mejor la química del agua porque va a ser muy útil y una cosa fundamental en el tema del acuario plantado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos no 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 no